Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Tenemos compañeros, compañeras también, el campeonato centroamericano de atletismo que se realizó este fin de semana, donde ganamos. Y aquí en Managua dice relevo. Vamos a pedirle que nos explique mejor para poderlo presentar mañana, porque realmente yo no soy experta, no sé lo que quiere decir. Por supuesto que no sabe qué quiere decir relevo. Por eso, este lunes, el Frente Sandinista ratificó a Daniel Ortega y Rosario Murillo como su fórmula presidencial. ¿Cómo agradecer a cada uno de los compañeros militantes por su postulación, la postulación que hacen de nosotros? Quizás con una licuadora. No, Camila está de vacaciones. Por eso su clon Camila 2.0 estuvo trabajando intensamente, pasándole papeles a la compañera Rosario. Porque el congreso sandinista Pancasán heroico es lo que sucede mientras la vicedictadora firma las pruebas de sus crímenes. Perdón, quise decir, la papelería oficial. Don Filemón, que también cayó en la batalla. Filemón Rivera, otro muchacho que conocimos y también con las mismas virtudes, con las mismas cualidades. El congreso era tan importante que la compañera llevó su estreno. No, no fue el modelo floreado número 45.203. Fue un nuevo set de sanciones internacionales. Esa mañana la Unión Europea anunció sanciones en contra de Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega, Albaluz Ramos, Bayardo Arce y otros altos funcionarios de la dictadura. No esté triste, compañera. Se la hicieron a la medida. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron nominados como candidatos, pero el verdadero ganador fue el coronavirus. Del combativo departamento de Masaya. Los patrones presidían bien distanciados desde la Secretaría del FSLN, en el traspatio de la casa de Jaime Morales Carazo. Mientras tanto, 2.937 representantes en 27 unidades de victoria electoral, dispersas por todo el país, hacían la mueca de votar vía Zoom en asambleas en recintos cerrados, sin distanciamiento y con pocas mascarillas. Esto no es una convención. Es una cadena de focos de contagio. Pero claro, la seguridad de sus súbditos no es importante. Lo importante, hacer la mueca de un ejercicio democrático. Del comandante de la revolución, Daniel Ortega Sadega, y de la compañera Rosario Murillo, a quien propongo como fórmula ganadora de presidente y vicepresidenta. Les pido de todos, a todos y todas los que estén a favor y respaldan mi propuesta y levanten la mano. ¿Qué nivel de modestia? No votaron por sí mismos. Sin duda tenemos nuestro candidato, nuestra fórmula presidencial, en este congreso, por unanimidad. ¿Seguro? Porque yo no vi a Bayard Duarte alzar la mano. Y se conectó dos veces, así que asumo que tenía dos votos. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Murillo podrá estar agradecida por la nominación, pero no está dispuesta a correr riesgos. El Ministerio Público, controlado por el régimen de Daniel Ortega, acusó a Berenice Quesada de realizar presuntos actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, y la inhibió como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Eso es un poco drástico. Si la muchacha solo apareció dos segundos en un video de Israel Lanusa. La novata en política que CxL empujó a la palestra pública, se convirtió en otra secuestrada del régimen, bajo una orden ilegal que le ordena mantenerse encerrada en su casa, mientras responde a un proceso judicial espurio. ¿Ya tienen candidata, sustituta a vicepresidenta? No, todavía no. Y creo que no hay que sofocarse. Hay que mantener la calma, tranquilidad. Estas cosas no son a carrera. ¿Saben quiénes siempre van a la carrera? En el mismo día que en Estados Unidos se aprobó el proyecto de Ley Renacer, y que el Departamento de Estado anunciara el retiro de 50 visas más a funcionarios y allegados del régimen, la dictadura ordenó cancelar la personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad, y despojó de la ciudadanía nicaragüense a su presidenta, Kitty Monterrey. ¿Y de ahí? ¿Y ahora? ¿Quién podrá unificar a la oposición? Espere en los próximos días mi renuncia, porque yo no me voy a atar siendo mondigote de nadie. El único que no soy mondigote ha sido por Dios y por mi madre. Ah, pues no. Arcia renunció después de que la presidenta del PLC, María Ide Ozuna, solicitara la cancelación de la personería jurídica de CxL. Así que si tenían alguna duda sobre el estatus zancudo del PLC, ya la disiparon. Y entonces solo queda... ¿Gasparín? No, no ese Gasparín. Este Gasparín. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su trayectoria? La trayectoria política no importa, porque yo soy un joven. Es Gerson Gutiérrez Gasparín, candidato del APRE, cuyo primer gran acto público fue jurar que no tiene nada que ver con el FSLN. Yo no sé ustedes, pero yo lo veo... transparente. Ortega no se quiso esperar al 7 de noviembre para terminar de deslegitimar las elecciones. El panorama es tan sombrío que el COSEP lanzó una campaña para promover el voto en Suecia. La campaña se llama Elecciones con Garantías. Esta semana publicaron un cartel digital con la leyenda No importa cuál es tu color favorito, en Nicaragua alcanzamos todos. De plano, porque a jugar por las fotos que escogieron, solo alcanzan los cheles. Saben, yo también sueño con que Nicaragua tenga una democracia al estilo de los países nórdicos, pero esto es ridículo. Le vamos a hacer un volado al COSEP, a la luz de los recientes acontecimientos. ¿Por qué no cambian el lema de su campaña a ¿Cuáles elecciones? Y este es un buen momento para recordar que el expresidente del COSEP, José Adán Aguerri, lleva 60 días secuestrado por la dictadura. Exigimos la libertad de Aguerri, Berenice Quesada, y los más de 130 presos políticos de la dictadura. Con el fraude electoral ejecutado de antemano, Daniel Ortega puede dirigir sus energías a problemas de seguridad nacional, como por ejemplo, evitar que el mundo civilizado siga dándole premio a sus detractores. El Decreto Presidencial 17-2021 ordena que todo premio o condecoración internacional que reciba un ciudadano nicaragüense debe ser autorizado por el gobierno de Nicaragua. La medida es a todas luces imposible de implementar, pero solo una reacción tardía. Están molestos porque tantos periodistas independientes, escritores, artistas y activistas críticos del régimen han sido reconocidos internacionalmente. Como por ejemplo, Ernesto Cardenal y Claribel Alegría, premio Reina Sofía de España, Sergio Ramírez, premio Cervantes, Yoconda Belli, premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Viedma, Vilma Núñez, premio Stig Larsson a los Derechos Humanos, Amaya Coppens, premio Internacional de Mujer con Coraje, Miguel Mora y Lucía Pineda, premio Internacional a la Libertad de Prensa, Carlos Fernando Chamorro, premio Ortega y Gasset, Wilfredo Miranda, premio Rey de España. Y estos son solo los más recientes. Imagínense, si la Academia Sueca decide finalmente darle el premio Nobel de Literatura a Sergio Ramírez, ¿le van a preguntar primero a Denis Moncada? Yo no sé ustedes, pero suena como que alguien está celosa. No se preocupe, compañera. Usted también es una ganadora. Mire todas las sanciones que se ha ganado y las que faltan por venir. Para finalizar, queremos compartir con ustedes una corrección. En la edición de la última Mirada News del 26 de julio, identifiqué erróneamente la autoría del canto de meditación, porque forma parte de la misa campesina. Pensé que el escritor había sido Carlos Mejía Godoy, el amable César Acosta. Nos llamó la atención sobre este equívoco. El canto de meditación es autoría del Guadalupano. Son bien brutos los medios golpistas mediocres y la... Porque lloran si le tocan al embajador, que es también su patrón. Lindas palabras, César. Y gracias por ver el programa. En efecto, el canto de meditación fue compuesto por Pablo Martínez Telles, el guadalupano, quien actualmente es jurado en el concurso Totalitarian Idol. Sin embargo, la dictadura sí utilizó otras composiciones de Carlos Mejía Godoy el 19 de julio, como por ejemplo, el canto de entrada en la misa campesina. Así que nuestro punto principal se mantiene. Y para los medios oficialistas que no entienden lo que está pasando en este momento, es una corrección. Es lo que hacen los periodistas cuando se equivocan. Deberían de tratar de hacerlo de vez en cuando. Pero claro, es materialmente imposible porque tendrían que corregir años de mentiras y propaganda. Buenas noches. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias!